Y ya lo veíamos al comienzo de este informativo, este fin de semana, Mari Monreal la ha recibido un homenaje, tenía lugar en la Iglesia de la Trinidad. Coincidiendo con el 80 cumpleaños de la alcazareña Mari Monreal, el coro del barrio de Santa María organizaba el pasado viernes 2 de junio en la Iglesia de la Santísima Trinidad, un homenaje a la artista en reconocimiento a toda una vida dedicada a la canción. Bajo la dirección de José Manuel Fernández Cano, el coro dedicó su recital a la artista que estuvo acompañada por numerosos vecinos y amigos. Porque yo sembré las canciones y he recogido muchísimo cariño, reconocimientos y este último, creo yo que será el último, por mi edad ya me tiene ilusionadísima, porque ya en el ocaso de mi vida, con 80 años y ahora que me hagan esto, pues para mí tiene muchísimo valor. Pero querían una mayor presencia, hacer algo diferente y entonces pues reunimos un repertorio y la idea de ese repertorio hacerlo en homenaje a una alcazareña como es Mari Monreal. A lo largo de su vida, Mari Monreal ha recibido importantes reconocimientos, como el nombramiento como hija predilecta de Alcazar de San Juan o la calle que lleva su nombre en la localidad. Aunque para esta artista que lleva cantando desde los cuatro años, lo más importante es el cariño recibido por la gente en todo este tiempo. Cariño, respeto y eso vale muchísimo, muchísimo más. Y al ayuntamiento y a los alcaldes que han pasado a lo largo de mis años, todos, 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 guardo de ellos un maravilloso recuerdo. Al acto asistían el primer teniente de alcalde Gonzalo Redondo y el concejal de Cultura Mariano Cuartero, que entregaron un ramo de flores a Mari Monreal, que también recibió una placa conmemorativa. Redondo destacó la trayectoria de la artista que a lo largo de su vida se ha ganado el cariño de todos los alcazareños. Para la Alcazar es importante tener ciudadanos que hayan pregonado el nombre de Alcazar de San Juan, como lo ha hecho Mari a lo largo de su vida. Nos contaba hace unos momentos que empezó a cantar con la tierna edad de cuatro años y no ha dejado de mantener las tradiciones y conservar las tradiciones del pueblo manchego y de elevar el nombre de Alcazar de San Juan allí por donde ha ido. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, una vez más, queremos agradecer a Mari y acompañarle en este acto que lo que pretende ser es un encuentro de amigos y demostrarte nuestro agradecimiento y nuestro afecto por una trayectoria que hoy celebramos 80 años de vida. El recital contó con nueve canciones que repasaban la trayectoria de Mari Monreal, algunas compuestas por ella misma. Además del coro del barrio de Santa María, en el acto colaboraron Vanessa Rubio, Ricardo Monreal, Julián García Bustamante, la comunidad de padres trinitarios, la real e ilustre esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores y el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!